¡Hola a todos! Mi nombre es Sensei. Bienvenidos a otro video de Easy English. Hoy hablaremos sobre algo peculiar que ocurre con algunos adjetivos. Por ejemplo, drunk, wet, old, sick, married, better, cloudy, dressed, divorced, lost, ready. Algo peculiar que ocurre con estos adjetivos es que se pueden transformar en acciones. Se pueden transformar en verbos. Sin embargo, para que esto ocurra necesitamos escribir una palabra especial. Una de las palabras en inglés que más significados tiene. Nos referimos a get, get. Si agregamos la palabra get a uno de estos adjetivos, automáticamente se transforman en verbos. Podemos decir entonces, get más adjetivo igual a verbo. Antes de eso, digamos, ¿qué significa trunk? Trank significa tomado, bebido, ebrio, wet, mojado, old, viejo, sick, enfermo, married, muerto en vida, casado, better, mejor, cloudy, nublado, dressed, vestido, divorced, happy, again, feliz de nuevo, divorciado, lost, perdido, ready, listo. Entonces, teniendo en mente la palabra get más alguno de estos adjetivos, se transformarán en verbos. Entonces, si drunk es tomado o bebido, ebrio, get drunk sería embriagarse. Get wet, mojarse. Si wet es mojado, entonces get wet, mojarse. Get old, envejecer. Get sick, enfermarse. Get married, casarse, cometer el peor error de tu vida. Get better, mejorar. Get cloudy, nublarse. Get dressed, vestirse. Get divorced, volver a ser feliz, divorciarse. Get lost, perderse. Get ready, alistarse. Get es el verbo en sí. Get significa que es la palabra que está sujeta a las reglas de conjugación. Si la queremos usar en presente, pasado, futuro o en perfecto, significará que vamos a tener que conjugar la palabra get. Ya sea en terceras personas, en pasado, en pasado participio, en continuo, entonces quedaría así. A veces va a ser get. También podemos encontrar gets, got, gotten, getting, getting. Vamos a poner algunos ejemplos. The first, drunk. Tonight, I will get drunk. I will get drunk. I will drink a lot of alcohol. Get wet. It was raining. Yesterday, it was raining. Consequently, I got wet. Old. Everybody gets old. Everybody gets old. Time never forgives. Sick. Sorry. I will get sick. Get married. Get married. I don't want to get married. I want to be happy. I want to be here. I want to teach you English. I will never get married. I will never make that mistake in my life. Get better. You can get better. You can get better. Continue watching my videos and you will get better. Cloudy. Cloudy. The sky is getting cloudy. The sky is getting cloudy. Get dressed. For instance, in the morning. I don't want to get dressed. I don't want to get up. I don't want to go to work. Next. Get divorced. I don't like my wife. I think I will get divorced. Again. Lost. Get lost. Get lost. Get lost. I didn't know the right path. Consequently, I got lost. Ready. I am getting ready. I got ready. I am ready to learn English. Where is your girlfriend? She is getting ready. Una eternidad más tarde. Let's go. Si se dan cuenta, es bastante, bastante simple. No olviden. Get más un adjetivo me va a dar como resultado un verbo. Y la parte conjugable de la idea siempre va a ser get. Recuerden, puede ser get, get, got, gotten. No digan goten. Goten es el de Dragon Ball. Dice gotten, 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 gotten. O getting, getting. Practiquen y nos vemos en el siguiente video.